Pero que corazón, que fue lo que paso Porque Farrou tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo se que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero que compusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Que sentimiento, creo que tenía un medicamento De eso que te noquean duro contra el pavimento Yo soy de 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama